Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprensión, amor del pasado Ven, 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 ven Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un testín Eres destino, tendencia para lo